bienvenidos a un pequeño nuevo vídeo de noticias de nuevo exclusivamente de jolly 4 vamos a hablar de este fan game porque en las últimas horas ha salido un post de preguntas y respuestas en las que aclaran bastantes cosas respecto al juego así que vamos a leerlo para ver qué conclusiones sacamos de todo esto bien vamos a traducir las respuestas para que sea más sencillo y bueno nos dicen esta publicación actuará como una pregunta frecuente para todos los que tengan preguntas básicas sobre el juego su trama su estado de desarrollo y más pregunta jolly 4 tendrá un port de android o alguna versión de móvil dice no no lo tendrá no vamos a intentar que este juego se pueda jugar en ningún tipo de teléfono la única forma en que podrás jugar a jolly 4 es en tu computadora así que bueno para los interesados en esta versión móvil podéis perder la esperanza totalmente vale dicen que motor se está creando jolly 4 dice bueno equipo de clic es la traducción pero es clic team 2.5 exhibiremos o lanzaremos alguna vez la edición un real engine de jolly 4 dice no solo verá y jugará la versión clic team de jolly 4 esto es porque hace meses este juego estaba planeado para la versión de un real engine y sabemos que cambió de motor y todo el desarrollo creo que se tuvo que reiniciar o algo así bueno pues no veremos ese progreso que hicieron anteriormente cuál es el estado de desarrollo actual de jolly 4 dice a partir de febrero de 2023 jolly 4 aún se encuentra en un desarrollo relativamente temprano con sólo el segmento de oficina y algunas secuencias de roaming finalizadas aunque hemos estado trabajando en el juego durante más de un año y hemos progresado mucho no estamos ni cerca de llegar a la mitad bueno el resumen de esto es que aún falta mucho trabajo por hacer en este juego bien y esto nos lleva a la siguiente pregunta y respuesta cuando se estima que se lanzará jolly 4 cuál es la fecha de lanzamiento de jolly 4 actualmente jolly 4 todavía está en desarrollo temprano por lo que no hay ninguna posibilidad de que haya una fecha de lanzamiento a la vista si bien sabemos el día en que nos gustaría lanzar el juego podemos garantizar que jolly 4 no se lanzará en 2023 quizás tengas una mejor oportunidad en 2024 bueno y esto tira por tierra todos los pensamientos de que este juego se iba a lanzar quizás a finales de este año como mínimo se va para el próximo año mi apuesta es que va a ser en navidades porque recuerdo que hace meses dijeron que tenían mucho cariño a esas fechas por por el lanzamiento de los juegos de jolly creo así que posiblemente para diciembre de 2024 es decir que falta más de año y medio casi dos años bueno no lo sé sin duda este año no será lanzado cuántos finales hay en jolly 4 dice habrá cuatro finales todos completamente diferentes entre sí cuando habrá nuevos teasers no habrá más teasers hasta el comienzo de wave 2 cuando se lanzará el trailer 1 se está trabajando en él actualmente el trailer el trailer 1 no se está realizando actualmente sin embargo se lanzará al comienzo de wave 2 con la intención de traer todo lo que está por venir ya comenzó wave 2 no wave 2 aún no ha comenzado actualmente estamos en una pausa entre waves 1 y 2 sin embargo espera más contenido este año esto de wave 2 supongo que se refieren como a una segunda ronda o una segunda fase algo así pero bueno aún no hemos llegado a ese punto por lo tanto tenemos que esperar cuando comenzará wave 2 actualmente está en desarrollo siguiendo el progreso del juego si bien tenemos en mente una fecha estimada pero para que comience la ola 2 no está escrita en piedra y está sujeta a cambios la ola 2 comenzará cuando hayamos terminado con ella seguirá jolly 4 el formato típico de fnaf estará siguiendo el sistema típico de 5 noches con ciertos segmentos libres y minijuegos o subsecuencias si lo prefieres antes y después de las 12 am todo dependiendo de tus elecciones durante el juego estarán las noches bajo un límite de tiempo por ejemplo de 12 am a 6 am o se desviaran de la fórmula cada noche tendrá un solo segmento dentro de la oficina de vigilancia que será de 12 a 6 como de costumbre sin embargo los segmentos de la oficina son sólo una fracción del juego completo todo lo demás que suceda en una sola noche tomará el tiempo que el jugador haga que tome es decir el tiempo que quiera el jugador supongo que será en zonas en las que estaremos libremente y podremos entretenernos en ellas todo lo que queramos todo lo que queramos habrá alguna actuación de voz en jolly 4 si todos los good times tendrán voz así como muchos otros personajes habrá más segmentos de itinerancia libre que segmentos de sentarse y sobrevivir si estarás haciendo tu ejercicio bueno supongo que se refiere a que si habrá más claro más partes en las que tengamos que caminar no de movimiento libre qué tan maduro es jolly 4 debido a los temas oscuros y la historia así como el lenguaje y el contenido sangriento estamos considerando a jolly 4 como un juego muy maduro probablemente para mayores de 16 a 18 años sabemos que esto no significa nada y ustedes jugarán el juego de todos modos efectivamente en una escala del 1 al 10 que tan sangriento es jolly 4 7 de 10 pero siempre podemos hacerlo más gore y hombre bastante sangriento 7 de 10 aunque no sé cuál su cuál será su escala de gore por así decirlo vale no creo que se pueda comparar con por ejemplo películas gore ni nada por el estilo el juego tiene lugar al final de la línea de tiempo de jolly o es una precuela jolly 4 tiene lugar al final de la línea temporal de jolly tendrá jolly 4 algún logro o recompensa en game jolt si habrá recompensas en el juego en cuanto a los logros de game jolt no hay una respuesta definitiva a quién interpretamos en jolly 4 tendrás que esperar y ver quién crees que somos porque se trasladó jolly 4 de un real engine a click team el equipo le preocupaba mucho que si se hacía con un real engine jolly 4 sería demasiado grande para que lo jugara la mayoría de los fans junto con algunos obstáculos inesperados para el juego final queremos que todos tengan la misma oportunidad de poder experimentar el juego el juego será diferente ahora que se está creando en click team todo en el juego será igual la misma historia los mismos personajes mismas escenas en el mismo orden los mismos jumpscares la misma trama la misma animación y todo lo demás es exactamente igual que en un real engine absolutamente nada es diferente aparte del estilo de movimiento del jugador en lugar de la itinerancia libre de w asd jugará con la itinerancia libre de apuntar y hacer clic aún aún utilizando las animaciones de un real engine cuáles son las especificaciones requisitos del sistema para jolly 4 debido al desarrollo actual no lo sabemos esto se discutirá más a medida que nos acerquemos al lanzamiento bueno esto es totalmente normal vale que aún no lo sepan jolly 4 tendrá actualizaciones o dlc después de su lanzamiento y el juego estará separado en capítulos no a ambos una vez que se publique jolly 4 las únicas actualizaciones que recibirá serán correcciones de errores la mayoría de las cuales deberán solucionarse en la primera segunda semana de lanzamiento la historia del juego se contará en un juego completo por lo que es probar es poco probable que haya un jolly 4 capítulo bueno que haya un del esceno por así decirlo habrá coleccionables en jolly 4 no de la misma manera que security bridge o baby nightmare circus pero si habrá algún tipo de contenido coleccionable relacionado con la trama estará final sama en jolly 4 no red fantasy jolly 4 fue desmantelado y fantasy jolly fue destruido vale se refiere a este personaje que yo ni siquiera tampoco conocía que al parecer estaba descartado y va a ser también introducido en el fan game de jolly as above show below habrá peleas de jefes en jolly 4 como security bridge absolutamente no cuantos personajes hay en el juego de los personajes que ya has visto en la serie sólo quedan tres personajes invisibles que se mostrarán en jolly 4 estoy seguro de que puedes hacer tus cálculos los animatrónicos de guttime tienen un alma y un cadáver dentro de algunos de ellos no son robots normales sólo controlados por una inteligencia artificial y programación habla una noche personalizada en jolly 4 sí y la única forma de experimentar el cuarto y último final es completando el modo máximo en la custom night este es un gran final cierra la historia de jolly para siempre wow esto suena muy épico en cuántas rutas de juego hay en jolly 4 hay tres rutas de juego diferentes que consisten en seis noches completas cada una las tres rutas son muy diferentes entre sí con diferentes personajes argumentos y técnicas de juego todas las rutas tienen un final completamente diferente al final de la noche 6 a ver esto parece muy ambicioso y como nos dicen no simplemente que van a ser variaciones en los finales como en otros juegos sino que cada ruta va a ser totalmente diferente con argumentos personajes mecánicas etcétera la verdad que esto tiene muy buena pinta cuánto tiempo lleva terminar jolly 4 si bien esto no es definitivo para la primera partida estimamos que tomará un mínimo de 8 a 10 o posiblemente de 10 a 12 horas para completar las tres rutas del juego incluido el modo máximo en la noche personalizada esto no incluye el modo difícil potencial que podemos agregar así que bueno el juego va a ser bastante largo y pues sí más o menos nos va a llevar unas dos o tres horas cada ruta del juego por lo que por lo que sí incluso más así que al final van a ser bastantes horas de juego puedes hacer una prueba beta o un acto de voz para jolly 4 no la mayoría de nuestros probadores beta y actores de voz ya se han decidido y nos gustaría quedarnos dentro de la comunidad de desarrolladores para los probadores beta por lo que no se permitirá a los fanáticos probar la versión beta o trabajar en estrecha colaboración con jolly 4 de ninguna manera tendrá jolly 4 una tienda similar a jolly bees fase 2 no no habrá tienda sigue siendo jolly 1 el canon de la historia si jolly 1 sigue siendo muy canon de hecho el final de el final oficial de jolly 1 es el final en el que todos los animatrónicos de fantasy se desmantelan al final del juego siguiendo el modo 5 20 de la noche 7 jolly bees y jolly bees fase 2 siguen siendo canon en la historia de jolly no todo lo relacionado con los juegos de jolly bee se eliminó por completo nada de eso es relevante o canon ya olvídalo volverán los animatrónicos de faxberg en jolly 4 tú me dices y una sonrisa así que supongo que si sprintrath es un antagonista en jolly 4 tendrás que esperar y ver de nuevo con una sonrisa así que imaginamos que sí también que hacen todos en el desarrollo bueno y aquí el papel de los desarrolladores que yo sinceramente no lo voy a leer porque no me interesa demasiado hay alguna forma de conocer la historia completa de la serie jolly antes de jugar al juego sí y te recomendamos que lo hagas un documento creado por iván y yo que detalla la historia completa de la serie jolly se puede encontrar aquí bueno eso es interesante y fijaos aquí está el documento con toda la historia por si queréis echarle un vistazo porque debería unirme al servidor de discorde jolly dice que ofrece adelantos exclusivos a los miembros e información bueno acceso anticipado sobre cómo va el desarrollo capturas etcétera bueno pues con todo esto nos queda esperar como habéis visto mucho tiempo pero hay información muy interesante y creo que el juego va a ser muy ambicioso y que va a merecer la pena sin duda y por lo que hemos visto va a ser bastante largo bastante variado con varias tramas personajes varios caminos bueno en fin tiene muy buena pinta déjame en comentarios que os ha parecido todo esto y nos vemos en el siguiente vídeo saludos y hasta la próxima